Hold AMC como que si tu vida dependiera de ello. En primer lugar, esto no es consejero financiero, pero vamos a comentar un poco de lo que ha pasado con AMC y la recomendación es holdear AMC como que si tu vida dependiera de ello. Como que si tú vende AMC, tú vas a morir mañana. Hold AMC, señores. Oh, my God. Vuelvo y repito, esto no es consejo financiero. Esto es todo polvo de hada. Ustedes lo saben ya, ¿verdad? No le estoy diciendo a nadie que compra. AMC está muy alto, aunque si usted quiere apoyar la causa, que se jodan. Hold AMC. Usted compra 10, usted compra 5 y la agarra. Y mira y se sostiene de ella. Así como que mi vida depende de eso. Hold AMC, señores. Oh, my God. Grandioso día, el día de hoy. Vamos a ver. Oh, my God. Mira, a 32 cerró, pero en el aftermarket, 38 dólares. Oh, mira mi posición de 10 dólares, que compré 57 a 10 dólares y puse en stop loss a 22. Eso es dado caso que tengo una caída grande, pero no la tuvo. Hoy, señores, el punto más alto, 36 dólares. Veanlo ahí y ahora está a 38. Vamos para los 40. Hold. Oye, hold AMC. Hold. Así apriétalo. ¿Me entiende? Aprieta, aprieta. Yo le estoy enseñando aquí mi misión, lo que yo estoy haciendo, pero hold AMC. Hold, hold, hold. Joder. Vamos a joderlo. Hold AMC. Es el insignia. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Que se jodan los millonarios, papi. Mira aquí, varias noticias, pero vamos a leer aquí de que Huge Day for Mean Stock, que sé o quién, vendieron AMC y comenzó y siguió subiendo. Vamos para Twitter. AMC, el short squeeze, señores, que al parecer va a ser más grande que lo que fue AMC. Hold AMC, como que si tu vida dependiera de ello. Hold, holdear. Agárralo. No te salgas. Es que yo quiero que me hagan una canción esa como de lo mean. Polvo de hadas, ¿verdad? La canción se va a llamar Hold AMC original. By AMC. Y ahora aquí. Has anyone become more anti-social because of AMC like living on all... Todo el mundo compra, compra. Vamos a ver los marcianos VIP también. Yo estoy en hold desde enero con AMC. Vendí 20%. Hold, holdear, holdear, holdear. Mira aquí, mira aquí. 293%. La verdad. Ya lo yo tenía que tener más. Dios mío. ¿Tú te imaginas? Yo estoy ganando como 2.000 dólares, señores. Y yo ya me puse 300 dólares. Polvo de hadas. Es mí. Es mí. Es mí. Yo. Yo porque no me gustan los tatuajes. Primo, voy a hacer un tatuaje aquí. Que polvo de hadas, papá. Porque esto es por eso que está subiendo. Es por puro polvo de hadas. Es porque la gente le está demostrando a los millonarios que ellos no tienen el control. El pueblo siempre gana. ¿Me entiendes? El pueblo presente. Ya el pueblo le aprendió su sistema y lo tiene escogido. Ya cuando vengan uno de estos millonarios a tratar de hacerse más millonarios votando por una para que caiga. ¿Qué va a hacer el pueblo? Hold, hold, AMC, baby. Holdear, baby. Oh, papá. Going crazy. Hold, AMC. Como que si tu vida dependiera de ello. Ya no se trata del dinero. Nunca fue sobre el dinero. No se trata de dinero. Que cuánto tú ha ganado un marciano. Eso no importa. Aquí lo que importa es que se jodan los fondos de inversión. Esa es la misión. Me compré de la misión. Vamos, si usted quiere unirse a la misión. Únese a la misión. No se una. No se vuelva luego comprando. ¿Ok? Pero si usted ya tiene. Hold. No venda. Recuerda una vez más. Esto no es consejo financiero. Usted hace lo que usted quiera con su dinero. Eso es un loco aquí en YouTube que le está diciendo vainas. Hablando disparates de polvo de hada. Oh, my God. 38 dólares. Vamos a ver. Te está ganando. Mira eso. Subió el diente de hoy un 22%. Y en el after hour solamente un 18%. Vamos. Vamos a ver qué dice la gente. Mañana video de Kitty. ¿Dónde lo compraste? Yo lo compré cuando estaba en Weibo. Lo puedes comprar ahora mismo. Dos stocks gratis. En Weibo lo puedes comprar. Hall AMC. Es el insignia. Vamos a ver qué dice Chuck Norris. All time high, señores. All time high. Mira, mira, mira. Hay que AMC. Un año, señores. All time high. Aquí tú puedes ver. En los últimos 52 semanas, señores. En el último año, lo más alto que tuvo AMC fue hoy, que subió a 36.71. Hall como si fuera que tu vida dependiera de ello. Hall es la insignia. Bajo hoy 28 dólares. Alto hoy 33. El mercado cerró. Mira. Y va para arriba, señores. 26 dólares. Pum. 37. En los últimos cinco años. En los últimos cinco años. All time high. AMC rompió la barrera de los cinco años. Para el video. Y piénsalo por un minuto. Wow. O sea, ahí es que te dice que esto es todo polvo de hadas, bro. En cinco años, en el 2016, fue su punto más alto a 35 dólares. Míralo ahí. Su punto más alto después de haya venido bajando. ¿Por qué? Por Netflix. Por streaming service. Porque no han hecho nada nuevo. Y hoy. Hoy. Con la comunidad. Con el pueblo. Porque el pueblo siempre manda. Hall. A. M. C. Pum. Arriba, baby. 38 dólares. All time high de cinco años. Factura eso en tu mente. Por eso es que ya. Yo estoy ganando muchísimo más de lo que yo planeé. Ganar, bro. Ya no se trata de dinero, compa. Nunca fue sobre el dinero. Aquí estamos holdeando. Short squeeze. Bum. Vamos a ver. ¿Qué dicen los marcianos? Gente tan perdida. AMC. Yo lo expliqué en otro video, pero voy a dejar aquí debajo. Veanlo primero. Pero AMC got me crazy. Hizo 40 millones en la venta de AMC. Y ahora están abajo. When you own Doge en AMC. Viene noticias de Doge ahora mismo. See you not selling AMC until the hedge fund destroyed. Hoy mire este tipo tiene 100 mil dólares. Y dice no voy a vender AMC hasta que destrocemos. Esa es la visión. Destrozar los fondos de inversiones. Poco es lo que hay que agregar. Hold AMC. Lo primero que habría que decir. Esto es una guerra, baby. El octavo desafío que tenemos que afrontar en el curso del presente año en los próximos según el episcopado. ¿Por qué tanto odio marciano con los fondos de inversiones? Siempre alerta y siempre vigilante. Porque son millonarios y quieren hacerse más millonarios. El enriquecimiento ilícito. Comprando en short en AMC porque saben que es una apuesta segura. Pensaban ellos que era una apuesta segura. Pero ahora tenemos el control. Mudrik vende todo su AMC. Dice que están overvalued. Vendió todo en AMC. Mudrik. Y ahora está perdiendo. Video y video de AMC, señores. Vamos a dejarlo hasta aquí. Tienen la libertad de coger este video y hacerle un remix. Y subilo. AMC. We love the stock. Boom. Retweet, baby. Hold AMC. Le da consigna. No voy a calcular mucho. Pero ahora estamos a ver cuándo estamos ganando para que se vayan a dormir bien. 250 por ciento. Estoy ganando 1,500 dólares en una inversión de 300 dólares. De 600 dólares. Perdón. Saquen cuenta. Nos vemos mañana. Nos vemos en un ratico. Con el video de Dogecoin. Hold. Antes de pausar este video. Hold. Hold. Antes de pausar el video. Ok. Bye, bye.